Bueno, invitar primero que nada a toda la gente de UGA, a todos los periodistas, a las empresas, a la gente. Bueno, el proyecto que trajimos a UGA es un proyecto social donde estamos formando niños, adolescentes de 13, 14, 15, 16 años para cumplir sus sueños, que ellos sueñan con ser deportistas de alto rendimiento, sueñan con ser profesionales, pero nuestro objetivo es formar la formación integral, formarlos como personas, con valores, el estudio, ellos estudian aquí. Y tenemos un proyecto muy bonito, único, prácticamente aquí en Colombia, donde los niños estudian, viven y entrenan todos en el mismo lugar. Vamos a traer grandes convenios a este proyecto, grandes alianzas, y que muchas veces uno se va a quedar sorprendido lo grande que va a ser este proyecto, pero lo más importante, arrancamos, dimos el primer paso, ya estamos en carrera para lo que queremos, pero necesitamos de tu apoyo, necesitamos de todos, que te unas al proyecto porque necesitamos que en conjunto logremos que lo imposible se haga posible.